Este transporte se llama escala, no sé si por las escaleras, también les dicen chivas y este va a ser mi transporte mañana, algunas horas ahí, va a estar interesante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está muy simpático el camión, muy bonito. Dijo alguien a platicar con los vecinos. La madera en perfecto estado de pintura, muy bien arregladito todo. A pesar de que es al aire libre, está perfectamente limpio y eso que ya viene, ya viene de otro pueblo. A ver... ¡Vamos! 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 Parece que está fallando el vehículo. Y se jodió. Se le cayeron los cuernos. Le cayeron los cuernos. Sí, el archivo. Y tenemos que empujar. Ah no, está de bajadita. Ellos son los del Comité de la Ciencia. Parece que era una manguerita de alimentación de combustible. Aquí se llama Buenos Aires. Y está casi en el tope de la sierra. Pueblo rico. Aquí estamos. Aquí es Jardín de Antioquia también, muy parecido a Jericó, pero con más movimiento. Ahí también se ve precioso y para allá está mi hotel, vamos a buscarlo, no sé dónde, pero por ahí debe estar. Bueno, ya volveré, voy a dejar mi mochila. Igual, los balcones como que son el común denominador. Gracias.